Música 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 Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van bien Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Y los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Y los tengo bailando, rompiendo Y dos abrigantes Y dos abrigantes Un, dos, tres, vamos Música Música Gracias por ver el video.